Muchachos, ustedes ingresaron con unos padrinos y también van a salir con unos padrinos. Así que quiero invitar aquí para que nos acompañen a Jorge Enrique Abello y a Jorge Cao. ¡Bienvenidos! ¡Jorge Enrique y Jorge! ¡Cristina Lili, por razones de trabajo no pudo acompañarnos esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasó el tiempo! ¿Cierto? Bueno, Jorge Enrique, señor, veo que usted viene moviendo así la mano. ¿Qué trae ahí? ¡Cascabeles traigo! Señor, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Las llaves de los automóviles? Pero yo puedo responder, ¿no? Porque yo soy la presentadora. Realmente el jurado quería que se lo dieran. Te lo voy a recibir, Jorge Enrique. Me gusta tener... No, mejor, Carlitos, recibe la, por favor. Sí. Por cualquier cosa. Gracias, es muy gentil. Y don Jorge Cao, ¿usted qué trae en la mano, señor? Bueno, ya puedo decir. ¿Ya puede decir? Yo traigo en la mano algo que realmente representa parte o el inicio del futuro de ustedes. Vengo en representación del canal RCN y aquí están dos contratos para continuar una carrera profesional. que se refleja en la mano. ¡Guau! ¿Por qué tenemos cuatro sobres, no? Quiero aclarar algo porque evidentemente hay cuatro, pero los ganadores serán dos. Al terminar el programa, los ganadores firmarán conmigo este contrato para seguir trabajando. Pues, hombre, qué buenas noticias. Un aplauso para Jorge Cao y para Jorge Enrique. Quiero invitarlos para que ustedes también se sienten, muchachos, y se disfruten de esta gran final. ¿Listo? Jorge Enrique, por favor. Gracias, suerte, ¿no? Suerte. Yo quisiera hacer una cosa. A ver, yo creo que llegó el momento de hacerse una pregunta. Si ustedes, y se la tienen que responder desde hoy, ya. Si ustedes quieren ser estrella de farándula o artistas, respóndanselo. Buena pregunta, señor. Y esa respuesta la tienen cada uno de ustedes. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso, por favor. Caminando hacia el centro. Para que nos sigan acompañando. Vamos, muchachos. Ustedes, muchachos, vengan para acá. Están nerviosos. ¿Qué les pasa, muchachos? Vengan para acá. Oye, ¿vieron las llaves y se pusieron nerviosos enseguida? Aquí está. Por favor, ustedes dos ahí, ustedes dos allá.